... Sito busca un hogar donde reciba todo el cariño que no ha tenido. Este tranquilo y simpático perro trata de encontrar a una familia... ...que lo cuide desde su llegada a la protectora... ...desde hace algo más de un año. No es de los más antiguos, pero sí es verdad que cuando lo rescatamos... ...y viendo su apariencia física y su nobleza y su carácter... ...pensábamos que iba a salir enseguida... ...porque son esos perros que son ideales... ...porque no son demasiado grandes, tienen un tamaño mediano... ...pero pues es lo que decimos siempre... ...que hay perros que tienen suerte... ...y hay otros perros que necesitamos que la suerte se la demos nosotras. Este can, de seis años, fue encontrado en malas condiciones... ...con sarna y apenas tenía movilidad al encontrarse muy débil... ...esos días grises quedaron atrás... ...gracias a la dedicación de la protectora de animales de Ceuta... ...que ahora se encarga de encontrar una familia que lo adopte. La apariencia, como habéis visto de Ceuta, ahora es preciosa... ...es un perrazo, tiene un pelo muy, muy, muy bonito... ...y cuando lo cogimos estaba prácticamente calvo, prácticamente sin pelo... ...es un perro que empezó a tener sarna, tenía una enfermedad de la piel... ...y a través de muchos mimos, de muchas curas, de mucha paciencia... ...pues le ha crecido ese pelaje... ...parece más mayor de lo que es, cuando lo rescatamos parecía que era un abuelete... ...pero tiene seis años". Sito tiene un carácter simpático y calmado... ...es un perro ideal para vivir en familia... ...el CAN es muy sociable con otros perros y con las personas... ...de momento no ha tenido suerte y aún busca ese hogar del que formar parte. Hay perros que cuando los adoptas, más que tú salvarlos a ellos... ...muchas veces decimos eso, más que tú como adoptante salvar a un perro en la protectora... ...en muchas ocasiones es el perro que te salva a ti. Este fiel compañero sigue aún en la protectora a la espera de que alguien lo adopte... ...y le dé un hogar en el que ser feliz. Gracias por ver el video.